El verdadero maestro de las bromas va a un paso por delante, cosa B. Oh, técnicamente he ido a varios pasos por detrás de ti. ¿Eh? Que te he seguido hasta la hacienda de Sky Toronto y te he visto coger ese globo de agua enorme. Si, estate más atenta. Y ahora prepárate para ver la broma. ¡Eh! Venía una frase.